Si yo nunca, nunca había entrado Ni menos de dolor Si nunca, nunca, nunca había entrado Ni menos por tu amor ¿Por qué me haces llorar y te has burlado a mí? Si sabes confiar que yo no sé sufrir Yo me voy a bloquear a no saber de mí Que esta pa' que no es y que hoy me ponga te Por ti ¡Gracias!